¡Ey qué! ¡Pastor! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos hoy al vídeo consiguiendo el platino de Days Gone Sinceramente, os diría que vídeo que platino es, pero es que no sé que número de platino es el que vamos a conseguir hoy Pero bueno, estamos aquí en Days Gone y me quedan un par de trofeos por conseguir, ¿vale? que me he dejado para el vídeo de hoy Además de que me he dejado la última horda, ¿vale? Solo me queda una horda y la vamos a enfrentar hoy también Así que nada, vamos a ver todo eso en el vídeo de hoy Me quedan dos trofeos y el primero de ellos es el que vamos a completar a continuación Hay que conseguir el 75% de los artículos Bueno, artículos, llamados artículos, llamados coleccionables Solo me quedaba uno, ¿vale? Y bueno, pues he parado justo aquí en medio y he dicho Mira, pues paramos y lo vemos aquí Y me queda una horda, que es esta de aquí El trofeo que me queda no es el de matar todas las hordas porque de hecho no hay ningún trofeo de eso El trofeo que me queda es de matar a un enemigo con cada tipo de flecha de ballesta Eh... sí, eso es lo que me queda Sí, eso es lo que me queda Pero, como eso me pareciera muy aburrido Pues he dicho, mira Dejo la última horda Y en el vídeo de Platino, pues oye Completamos el vídeo Eh... matando una horda, ¿no? Al final las hordas No eran tan difíciles ¿No? Cuando tienes una ametralladora ligera Cuando tienes un subfusil que matan prácticamente de una bala Eh... no es tan difícil la horda ¿Vale? Porque ahora mismo tenemos una ametralladora ligera Que es que prácticamente me ha dado un tiro ¿Vale? Es que me ha dado un tiro Por eso es mucho más fácil reventar las hordas Es que muchas de las hordas Son 37 hordas, ¿vale? En total Pues de las 37 Pues a lo mejor 25 Bueno, 20-25 Eh... Las he reventado sin explosivos realmente Solo... solo... solo a tiros Solo a tiros, ¿no? Tirando un explosivo a lo mejor al inicio Y ya después el resto todo a tiros Todo a balas Y es que no es tan difícil No es tan difícil En serio, una vez tienes La... la... la ametralladora ligera Es que va sobradísimo Bueno, hemos venido aquí a Wizard Island Primero para hacer el viaje rápido Y segundo para cambiar el arma Porque ahora mismo tengo la ballesta encima Para crear... La tenía encima para crear las flechas y todo eso Pero vamos a ponernos El... La arma especial que estaba... Que estaba utilizando Me visteis con la RPD Yo ya estaba utilizando Esta MG55 Que además Avanzando en la historia De las hordas Habíamos conseguido El cargador ampliado 115 balas Una locura Y bueno, eso Fusil sí que seguíamos utilizando Chicago Chopper Que para mí Es lo mejor que había 80... 80 de cargador teníamos, eh También cargador ampliado De... de este arma Nuestra escopeta de mano Que nos falta Y... Vamos a rellenar aquí munición Vamos a rellenar Las alforjas Sí, sí Los créditos queman Lo que tú digas Eh... Vamos a comprar botiquines Voy a comprar todo Vamos a ir Todo lo ciclado que podamos No sé si tengo molotov de napal Es que los molotov de napal Eso es que yo decía No, es que soy molotov de napal Oye, pues no me voy a enfrentar Una hora, no sé qué Mira, los molotov de napal Es que ni me han hecho falta Es que ni me han hecho falta, ¿no? Al final Corriéndoles un poco Y con la ametralladora ligera Vas Sobradísimo Y... Y os lo digo Porque es lo que he hecho Vaya Bueno, vale Tenemos aquí la MG55 Ya veis 115 balas Y 375 en la recámara Chicago Chopper 80 y 275 Bueno, la jopeta de mano Evidentemente que Eso no lo utilizo Y por aquí Creo que tengo para hacer Sí, mira Tengo para hacer Un molotov de napal Bueno Pues haremos un molotov de napal Antes voy a dormir Porque la verdad es que Las hordas Mejor de día Mejor de día, ¿no? Porque si no empiezan a venirte Engendros que hay por ahí sueltos Que no son de la horda Y molestan La verdad O sea, he hecho muchas de noche He hecho muchas hordas de noche Pero... Pero mejor de día Mejor de día Vamos a hacer este vídeo Con la calma Con la tranquilidad Nos preparamos Veis como me preparo Y listo Y todos contentos Deciros que Este vídeo de Platino Lo estoy grabando Un día después De pasarme el juego La verdad En un día prácticamente Me he quitado las 30 Otras que quedaban No es... No es difícil No es difícil Una vez le coges el punto Y empiezas a A correrles un poco Vas con la ametralladora Que es una locura Una vez coges ese Ese ritmo, ¿no? Coges el El vicio de matar A la horda Ya vas Vas bastante Bastante sobrado Vale Vámonos aquí De Wizard Island A ver si los FPS Dejan de bajar Madre mía Los FPS ¿Cómo están? ¿No? Pero bueno Bueno, ya los FPS No los voy a ver mucho más Porque seguramente Es la última vez que juegue al juego No os voy a engañar, ¿no? Ya completando el platino No tendría mucho más que hacer El platino que Por otro lado Os tengo que decir Bastante sencillo ¿Vale? Bastante sencillo Me he puesto a mirar La primera vez que he mirado Los trofeos que me faltaban Ha sido cuando ya me quedaba Solo una horda Y de hecho Voy a parar Porque si hay un trofeo De matar todas las hordas Pues oye Para el vídeo del platino Puede quedar bien ¿No? Y me he dado cuenta Por serio Podría hacerme un mejor rápido Vale, vamos a conducir Por última vez Con la moto contigo Me he dado cuenta De que solo me quedaban Siete trofeos Cuando he terminado Cuando solo me quedaba Ya una horda Por matar Que es esta A la que vamos ahora Solo me quedaban Siete trofeos Para el platino Es decir Que la mayoría de trofeos Los he sacado Jugando Jugando normal Pasándome la historia ¿Vale? No he hecho nada Nada súper especial Cierto es que he completado Todas las historias Las historias Las he completado todas Ahora mismo solo queda La de las hordas Evidentemente Que queda por quitar Esta última horda La tenemos a un 98% Cada una da un Cada una da un porcentaje Diferente Si esta es solo un 2% ¿Hay un tirador? No me apetece un tirador Tío No me apetece Encontrarme un tirador Hola, ¿y qué roxen aquí? Me ha parecido ver que sí Lo voy a coger Porque digo Pues podemos preparar Otro monote Ocenapal Que de hecho Los podríamos preparar Ya desde aquí Bueno, lo dicho No sé que Bueno, no sé que Estaba diciendo Que sí Que la mayoría de trofeos Los he conseguido Jugando normal ¿Vale? Y que he completado Todas las historias Evidentemente Solo nos queda La historia de las hordas Pues eso Me han quedado Pocos trofeos Por ejemplo Me ha quedado el de 10 minutos de derrapes Que me faltaba Solo un minuto y pico No me ha quedado mucho He hecho también El de El de 5 segundos Derrapando Mientras usas el nitro Eso es uno de los que Me he quedado pendientes Saquear 541 objetos De cadáveres Que me quedaba También muy poquito Al final Son trofeos Acumulables La mayoría de ellos ¿No? Tirar también 12 montañas Estas de mierda De los anarquistas Me quedaba Uno o dos Creo Entonces no No ha sido muy difícil ¿No? Y este Que me queda ahora Que Bueno El último que me queda Que es lo último Que haremos en el vídeo De hoy Será Matar a un enemigo Con cada tipo De flecha de ballasta Que no lo ha hecho Porque no ha utilizado La ballasta Básicamente A ver Vamos a ir con la calma Que aquí hay Dos Que pueden estar aquí No parece ¿no? Que si están Tampoco me voy a preocupar mucho Si, si están Vale, ¿ya me habéis visto? Pues ya me han visto Vale, problemas Aquí hay agua Problemas Aquí hay agua No he contado yo Con esta agua Sube, sube, sube Por el camión Hostia, pero Espérate, espérate Joder, es que Me ha tocado Me ha tocado la zona La zona La peor zona Para que me saliese la horda Tío Justo en un sitio En el que yo no No estaba No estaba bien preparado A ver si me dejan ir para allá Tío, es que Me la han encontrado de cara Joder, me han encontrado De cara la horda Están volviendo Están volviendo Vamos a esperar a que vuelvan Podría haber empezado A pegar tiros Lo que más es que con el agua En el agua van más rápido Soy yo que yo Venga, os lo digo ya Por experiencia Que yo en el agua No puedo correr Pero ellos no sé Ellos parece que sí Vamos a matar a estos dos Con la calma Matamos a estos dos Con la calma Vamos a acercarnos Están dentro Están aquí dentro Vale Llevamos monotov de napal Vale Hay como dos Vamos Fiesta Vamos a la fiesta Vale Comienza esto Comienza esto Ahora sí Esto es una zona más amplia Ah, vale Que hay otro campamento por allí Vale No sabía yo eso No sabía yo eso Bueno, tenemos La resistencia Al máximo Máximo Vale Y ahora aquí En carretera vacía Es cuando yo Saco esto Concentración Que la tenemos al máximo Y aguanta Que flipas Y empezamos a matar Así básicamente Como hemos encargado Y mirad Es que matamos un tiro Matamos un tiro Por eso digo Tampoco es tan importante En malotov de napal Ni llevar tantos explosivos Ni nada No, no, no Joder Este ya ha venido por detrás Este ya ha venido por detrás Igual que esos lobos Que espero que me dejen tranquilo Vale Corremos Nos distanciamos un poco Me doy la vuelta Voy a activar la concentración Aunque No tengo mucha Porque no se ha recargado Y aunque no tengamos concentración Tengo tiempo de disparar Y de matar a unos cuantos Y volver a echar a correr Y como tengo una resistencia Que flipas Pues nosotros lo podemos estar haciendo Todo el tiempo Y así es como básicamente He eliminado las hordas No, veis que tampoco me he complicado O sea Venga ¿Queréis venir? ¿Queréis venir? ¿Veis que se van abriendo? ¿No? Se van abriendo como para Atacarte por varios flancos ¿No? Te vienen de frente Pero también te van bordeando algunos No son tontos ¿Eh? No son tontos Saben atacar en grupo Bueno, ya veis que esto está casi listo Esto está casi listo ¿Veis? Cuando te alejas mucho de la zona Otra cosa positiva Es que se empieza a dar la vuelta Se empieza a dar la vuelta ¿Y esto qué provoca? Mira Estoy yo por aquí Tan tranquilo Y ellos dándose la vuelta Tampoco que daña a muchos Voy a dispararles Sí, ahora se vuelven a alertar un poco Se vuelven a mover Una de estas me pasó Que me alejé tanto Que se fueron Pero es que se fueron A otra de las ubicaciones No, las otras Pueden estar en tres ubicaciones diferentes Se fueron a otra ubicación, tío Los perdí de vista Vale No los he matado todos Porque hay algunos Que se han dado la vuelta Y deben estar más lejos O que incluso se han quedado Allí en el campamento Y en ningún momento Me han seguido Vamos a ir corriendo para allá Y ya veis que esto Muy facilito Mira No sé si estos son de la horda Pero vamos Que se pueden matar, claro Creo que si corrieron muchos Se ha bajado, bajado la horda Vemos a este Y ahí vemos a lo que son los últimos Pues ya veis Una horda bastante facilita Bastante facilita en general Las hordas Hay algunas que eran Muy, muy pequeñas Que a lo mejor estaban en una cueva Y prácticamente De un molotov de napal Me cargué a la horda entera Fue increíble Y los pocos que salieron Los maté en un momento Con la ametralladora Y me cargué una horda Hubo una que me sorprendió Ahí está Horda del área de servicio Viver Mars Misión completada Bueno, la confianza ya No sirve de nada Los créditos sí Pero la confianza no sirve de nada Porque tengo todos los campamentos Al máximo Tampoco me sirve la experiencia Porque ya Tengo todas las habilidades puestas Y aquí tenemos historia actualizada Mata hordas al 100% Recompensa de bloqueada Mata hordas Vamos a ver ese detalle único Vale Y nada Vámonos un momento A Mira, por ahí queda uno con vida Pero ese no No forma parte de la horda Oye, pues hay bastantes aquí Os voy a matar No soy parte de la horda Pero bueno Sois los últimos engendros A los que voy a matar Bueno, para no ser parte de la horda Son bastantes ¿Veis cómo? Una cosa que yo me he dado cuenta Es que como que los engendros de la horda Son más débiles Que los engendros normales Es algo De lo que me he ido dando cuenta Poco a poco Según he ido jugando ¿No cojo más orejas? Parecía que no estaba cogiendo más Más orejas de zángano ¿Puede ser que no estoy cogiendo más orejas de zángano? Sí, puede ser que no estoy cogiendo más Si no estoy cogiendo más Es porque tengo 999 Que recuerdo cuando lo de la estación Que teníamos 909 Y cuando fui a mirar otra vez Teníamos 999 No es que hubiese matado a 90 Es que no podía coger más de 90 orejas Y seguramente maté bastante más de 90 Bueno, yo vamos ahí Ese os ahora mismo me da un poco igual Y a ver Objetivos o cosas que podemos hacer ahora Pues mira, vamos a ir Vamos a ir a Diamond Lake Porque nos sigue quedando hacer el trofeo De matar un enemigo Con cada tipo de flecha de ballesta Que por cierto Tiene que ser el mismo tipo de enemigo Así que Vamos a intentar que sea de noche Que hagan engendros Y matamos a engendros Con cada tipo de flecha de ballesta Eso por un lado Por otro Vamos a ver Los detalles únicos Que no habéis visto De todas las historias que hemos completado No ha habido más Más escenas post-creditos Como yo las he llamado Que son esas Historias principales Que nos han puesto Por ejemplo La despedida de Iron Mike Ver a Lisa Que había pasado con ella Lo de Orion Que vimos que estaba infectado Madre mía Lo de Orion Lo de Orion Para mí Las otras Mira Las otras Bueno Son escenas Para cerrar un poco Esos capítulos Pero La escena de Orion A mí Me abre claramente Un Days Gone 2 Vamos Llámanme loco Pero yo creo que Suena clara referencia Un Days Gone 2 Bueno Vamos a poner la ballesta La ballesta lo he dicho Tengo aquí flechas ya creadas De todos los tipos ¿Vale? Para no encontrarme ahora Que no tenía para fabricar Alguna flecha Repostamos Reparamos Y vamos a ver esas Esas Esos Esas historias completadas Esos detalles únicos Que quizá no habéis visto vosotros ¿Cuál es el último? No sé cuál es el último Wizard Island Oficial de Caballero Yo creo que esto ya lo habíamos visto Diamond Lake Señor en Caza Recompensa Mira, este no lo habéis visto La verdad es que mola bastante, tío Mola bastante Este también me mola bastante Mantén cerca a tus amigos De hecho Este es el que tengo ahora mismo Puesto en la moto El de mantén cerca a tus amigos Tenemos este Ley de Sorden Bueno El rollo militar Que explote bien Este no sé si lo habéis visto Carrera contra el log Puede que estos los hayáis visto Sí, puede ser que sí Sí, puede ser que sí Bueno, no me rendiré nunca Este aquí Con Sara Todos tenemos una historia Referencia a lo de Iron Mike Lisa la huerfanita Este estoy seguro De que no lo habéis visto Tenemos el de los R.I.P. Que mola Igual si lo habéis visto No lo sé Cazador de saqueadores Este también me gusta Cazador de saqueadores Buscando a Nero Con el logo de Nero por ahí Protegiendo a los débiles Tenemos aquí El fin del mundo Y tenemos estos últimos El desinfestador Vale, que este es de quitar Todas las infestaciones Tenemos ahí un cóctel Molotov Y engendros en llamas Este mola, eh Y por último Mata hordas Guau, mola, tío Me gusta Me lo voy a poner Me lo voy a poner Para decir Oye, yo he matado Todas las hordas Que había aquí En Fairwell Y en toda esta zona, tío Bueno, pues eso Esto listo Tenemos la ballesta Vamos a hacer una cosa Dormimos Para que sea de noche Y buscamos Engendros Buscamos engendros Y hacemos este trofeo De la ballesta En el momento Lo que espero Tampoco llevo aquí Una gran sobra De flechas Pero no falla la flecha Así que Y que no haya problema Vaya Échate, échate Sí, sí Descansa Descansa un poco la vista Que queremos que sea de noche Para matar esos engendros Conseguir el trofeo Y con eso Despedir Por todo lo alto De Ace Bomb Para mí Completar un juego Es conseguir su platino También te digo Hay juegos a los que se le paga de las manos Los Uncharted Habéis visto Los 5 Uncharted En el canal Y no habéis visto Ni un solo Vídeo Consiguiendo un platino Uncharted Porque los platinos Uncharted Es que Se les va un poco De las manos Se les va un poco De las manos La dificultad Y es por eso Que no habéis visto Ningún vídeo De platino Uncharted Porque hay que pasarse Los juegos en la máxima dificultad Creo Y lo he intentado Empecé con el 1 Y tal Pero Te calientas Hay que decir que te calientas No sé a dónde estoy yendo Agujando la puerta Ya es de noche Sí, se puede decir que sí Sí, sí Es de noche Cuando enciendes las luces Es que es de noche Bien Toca buscar engendros ¿De dónde puede haber engendros? Pues puede haber engendros En cualquier parte Por irónico que parezca Porque dices A ver He quitado todos los nidos Y he quitado las hordas No debería haber más engendros O debería haber muy pocos engendros Bueno No hay pocos engendros Sobre todo de noche Hay bastantes Veo rojo aquí en el mapa Pero no veo a nadie Hola Tú eres una chillona Hola Permíteme disparar por favor Gracias ¿Ha tardado un poco? A ver Nos paramos a pensar Y es como Vale Tenía que matar con la ballesta No está ni tan mal Tenemos cinco tipos de flecha ¿Vale? Flecha explosiva Quizá la flecha explosiva No es la mejor idea Para la primera Flecha incendiaria Vale Estamos cambiando el tipo de flecha A ver Vamos a correr un poco Ah Que no se me ha recuperado La resistencia Esto es un problema De los viajes rápidos ¿Eh? Vale Muerto uno Con la flecha incendiaria Cambiamos Flecha envenenada Cambiamos a la flecha envenenada Y ese debería morir Con el veneno ¿No? De momento ese Lo vamos a dejar ahí Vale Ha muerto Ha muerto Ha muerto Oreja de pálido No me jodas que era un pálido Le he dado Le he dado No lo he matado Es que estos son pálidos todos Vale Hola Vámonos Eh Sí Vámonos a otro lado Vámonos a otro lado Porque aquí Eh No Aquí Aquí no ¿Dónde puede haber? Bueno Sí que realmente puede haber En cualquier parte ¿No? En principio puede haber Puede haber en cualquier parte Pero aquí En esta zona de aquí abajo Es más probable Encontrar pálidos Que son más difíciles de matar Vámonos por ejemplo A este A este puesto de control de enero Aquí en medio Sí vamos por ejemplo A este puesto de control de enero Aquí en medio A ver La flecha envenenada Ha matado a un pálido Es que no me vale Que mata al pálido Es que por lo visto El trofeo es De matar Al mismo tipo de enemigo Entonces si Mato a un pálido Después con la de residuo Le he dado a uno Y no le he hecho nada Bueno O le he hecho daño Pero no lo he matado Puede que a un engendro Si lo mate Incluso puede que a un humano Si lo mate Pero ahora es difícil Encontrar humano Porque ya he quitado Todos los campamentos He quitado todo Y ahora es mucho más fácil Encontrar engendros Que humanos Vamos a ver Cuando digo engendros Yo digo zánganos De zánganos Pero me entendéis todos Que me estaba refiriendo A zánganos Bueno, este puesto De contrato de enero Si no me equivoco Fue el primero que encontramos En su momento La chillona no me vendría mal Si es que antes me ha venido Hasta bien la chillona Que me ataje ese Engendros Pero me ha traído Pálidos Y yo quería zánganos Me encantaría poder activar Las alarmas aquí o algo Igual suena la alarma Aquí del coche de policía No No ha habido No ha habido suerte Hola, por favor Busco zánganos Voy a darme una vuelta Voy a darme una vuelta Sin Pasar la moto Yo también voy en moto Pero mejor Voy a darme una vuelta Y A ver, ¿he visto rojo en el mapa Por aquí? ¿No? No, no, no Si, espérate Si ahora me va a costar Cuando busco Cuando busco No voy a encontrar nada Vale Ahí tenemos uno Mira, no sé que eres Pero voy a intentar utilizar Antes le he dado con una De residuos De estas No, no, no ¿Cómo que no, no, no? Oreja de zángano Ah, vale Pues ya está Ah, pues Pues muchas gracias Pues ahí está Del 1% Completado Hostia, tío, pues Si llegas a ver los elementos Antes de San Pálido Había leído Creo que en el trofeo No lo ponía Pero había leído Solo tengo 70% Porque hay más trofeos De otro modo de juego Vale, pero Lo que es el juego Es este Había leído En el trofeo Yo no había leído nada Pero había leído Mirando una guía Que era Al mismo tipo de enemigo Pues ya no recuerdo Haber matado Con los distintos tipos De flechas A zánganos Así que Eso del mismo tipo de enemigo Pues es algo inventado En fin El trofeo Platine Os lo he dicho Lo que he estado comentando Durante el vídeo Al final La mayoría de trofeos Los he conseguido Con la historia De hecho Hasta aquí Todos estos son de historia Y después aquí Pues completar la historia De cazador de mojadores Quitar todos los campamentos Quitar todas las infestaciones Quitar todos los Los saqueadores Bueno Sí Bueno Los saqueadores Y emboscadores La verdad es que todavía yo Pues no he encontrado La diferencia Había que matarlos Sí También hemos completado Lo de enero La historia del fin del mundo ¿Vale? Hemos conseguido Todos los Puestos de control De enero ¿No? Con todos sus inyectores Derrotar a la primera horda Eso también es parte de la historia Este es que Os he dicho Que lo he completado hoy 30 de agosto 30 de agosto Es cuando Estoy grabando este vídeo Del platino Y el 29 Cuando complete la historia Esto lo podéis ver aquí ¿No? Sí Aquí está El 29 Completo la historia Y el día 30 Hoy Esto lo podéis ver aquí 30 Hoy He completado el juego Solo un día después Si es que La mayoría de cosas La he seguido haciendo Durante Durante la partida ¿Acumula 10 minutos De derrape en la moto? Pues bueno Pues simplemente Derrapar con la moto Durante 10 minutos No seguidos Evidentemente Sino acumulados Esto A mí me faltaba muy poco A mí me faltaba un minuto y pico Y porque hemos usado mucho El viaje rápido Si no usas tanto El viaje rápido Lo haces Matar a un atrapador O un rabiante Con un cuchillo Vale Esto es cuando te Cuando te atrapan Digamos ¿No? Cuando te atrapan Se te están encima Y te pone el El comando rápido ¿No? El El quick time event De presionar un botón Y después darle al triángulo Y si das al triángulo El punto justo Pues le haces una eliminación Para esto Hay que tener la habilidad Bueno 100 muertes con sigilo Esto Es que esto Son cosas que se hacen ¿No? 200 enemigos Con un arma fabricada Se hace también Esto Bueno Si usa la valla esta Puede ser que lo hagas Si no usas la valla esta Pues se te queda para el final Como a mi ¿No? ¿Comprar una mejora De cada categoría Para la moto? Es que son tonterías ¿No? Mejorar la moto Evidentemente Este mira Este es especial Usar el nitro Mientras derrapas Con la moto Durante al menos 5 segundos Esto te tienes que poner En círculo Y Bueno a ver La forma más fácil de hacerlo Es ponerte en círculo A dar vueltas ¿No? A derrapar Y usar el nitro Tienes que coger Una técnica interesante Se te tienen que mover Las dos ruedas Para Para que te salte el trofeo Pero bueno Es Vas Vas Dando volantazos Digamos Vas girando De un lado a otro Y lo vas Lo vas haciendo Pero este Este me ha costado un poco Tampoco mucho A lo mejor 5 minutos Para cogerle el truco Al derrape Y para usar el nitro Y conseguirlo Pero Esto si no miras el trofeo No vas a hacerlo Y a lo mejor Se puede hacer en una curva Larga Jugando normal Pero lo veo bastante complicado Lo veo bastante complicado Son 5 segundos No es poco tiempo Bueno Aplicar 5 unidades Estatarra a tu moto Este es otro De los que se me ha quedado Para el final Porque siempre solía Reparar la moto En el mecánico No solía gastar Estatarra en reparar la moto Y he tenido que estar Pegándole porrazos a la moto Y a lo mejor Tenía menos de 50 Había gastado Menos de 50 unidades Estatarra en la moto Y he tenido que gastar Pues Lo que faltaba Estatica la 100 Para conseguir el trofeo Y he tenido que reventar La moto varias veces He tenido que estar Pegando estos brazos Con la moto Para conseguirlo Este es otro Que he completado hoy Pero me quedaba muy poco Acumulable ¿No? Conseguir 541 objetos De cadáveres ¿Por qué 541? No lo sé Reunir 969 orejas En gendro Esto es algo que Esto creo que son Acumularlas ¿Vale? Tener en el mismo momento 989 En el general del juego Evidentemente vas a tener 989 Vas a tener miles Si te pasa la historia Completas todas las horas Vas a tener miles Pero aquí de lo que se trata Es de que En un momento dado Llegues a tener 989 Al mismo tiempo ¿Vale? Es de lo que trata Este trofeo Bueno El tema artículos Que son los coleccionables Este también se me ha quedado Para el final Mira, el 50% Lo había conseguido El 50% Lo había conseguido Estando Mira, estaba con Con esto ¿Esto qué es? Esta es la La horda de De los trenes La horda de los trenes Creo que es esta ¿No? Si parece La horda de los trenes Parece Bueno, pues Había conseguido el 50% Y hoy he terminado De conseguir el 75 No te pides el 100% Y se agradece Porque ir recogiendo Coleccionables y más Tampoco Es algo que Que me apasione Bueno Mejorar la salud Resistencia a concentración Por primera vez Mejorar una de ellas Al máximo ¿No? Si Mejorar una de ellas Al máximo Nosotros Yo he mejorado a las 3 Porque he conseguido Todo lo de enero Conseguir El status de confianza De aliado Que es el nivel De confianza 3 En un campamento Y en 3 campamentos Yo lo he conseguido En los 5 Gastar 20.000 créditos En un campamento Eso con el tiempo Lo vas a hacer Bienvenido a la fiesta ¿Esto qué es? Ah, vale Despejar todos Campamentos Infestaciones Y puestos de control De enero De una región Bueno, pues eso es Otro que tenemos ahí Vender carne No sé qué Las habilidades Tener hasta las 45 Que hay Que es el máximo Este es el de los mejores De los anarquistas Que he dicho Que me quedaba uno Me quedaba uno Que aquí veis Que lo estaba tirando Y elaborado 50 objetos Y ya está Este es el platino Es que es un platino Un platino muy sencillo La verdad Un platino De los que menos me ha costado Es que He tardado en conseguir el platino Pues no sé Una hora Una hora como mucho Después de pasarme el juego Evidentemente, ¿no? Pero Después de pasarme el juego Y ponerme a hacer el platino como tal Habría tardado como mucho Una hora en conseguirlo En fin Pues esto es lo que nos ha dejado Days Gone Para mí Una maravilla de juego Me ha encantado Y no sé si hay información De la segunda parte Pero De verdad Con ganas, ¿eh? Con ganas de un Days Gone 2 En Playstation 5 Es que queda todo Yo creo que queda todo Muy abierto para una segunda parte Quiero que la va a ver Y estoy deseando Volver a disfrutar con Deacon De más aventuras Y seguramente Como digo En Playstation 5 Nada más por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado esta serie Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima, cracks Adiós